David, yo creo que lo mejor es que le preguntes a Chepe si él da mejor de entrenador o de ingeniero, porque yo creo que mejor él debe ser ingeniero toda su vida, porque no sé, ya Noel está preparado para asistir. Estoy preocupada por las chicas, porque yo no sé, las chicas han tenido un entrenamiento un poco extraño con Chepe. El emplatado quedó delicioso. Gracias Noel por ser un excelente chef. Ahora tienes que dejarlo todo en la cancha con Chepe entrenador. Chepe, yo creo que mejor de ingeniero, porque no sé, no sé, no sé Chepe. Que se quita de la portería. Pues mi querida Laura, miedo al éxito no le tenemos, y yo soy una persona multifacética en mi vida, y me he dedicado también al deporte enteramente, tanto a jugarlo como a dirigir. He formado a muchos jugadores como David Suazo, Maynor Figueroa, he hecho grandes campeonatos con clubes como el Atlético Chuña, el Bombardero de Quiscamote, varios clubes que yo conozco. ¿Y a Julián de León? También yo lo hice. ¿Y a Julián de León? ¿Conocen a Julián? La gran figura. Bueno, un colega suyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gran futbolista. Han jugado juntos, me imagino. ¿Y esos corazones que tiene ahí? ¿En los qué? Los corazones. No sé, alguien me agarró el tablero ahí, me puso... Laura, dice ahí, con unos corazones. Ay, va a atacar con amor, dice. Miren, miren lo que le dejaron aquí. Con amor va a atacar. Y habrá sido Laura también la que me fue a rayar la pizarra. También, ¿verdad? Ya me imagino a Laura en la cancha, my best friend. A thy best friend. Ok, bueno, miren, lo que les iba diciendo, me voy a pasar para acá para que no escuchen. Vénganse todos por acá, vamos a marcar como grupo. Ah, que no escuchen, que no escuchen. Miren, que no escuchen. No nos miremos a los ojos. Este portero, que no vengan a ver. Ay, no, esa no, esa no va a ir, no va a ir, no va a ir. Entonces, miren, este portero, ustedes saben, el día retirado y todo eso, dicen, dicen, por ahí me contaron que el hombre ya usa lento, a la vista nunca, a la vista nunca. Entonces, ustedes siempre, por bajo, por bajo, si es aéreo, el hombre se va a atajar porque él es todavía un gato, él salta. Está en buen estado físico, pero por bajo ya no se tira porque le duele, ya tiene artesas. Ah, la rodilla. Sí, entonces, la rodilla. Ahí, ese es el correcto, entonces, siempre por bajo y no por la escalera. Vamos, vamos a ver, vamos, pues, venga. Venga, David, dale, dale, dale. Va a patear David el penal en este momento. Vamos, David. Vamos, David. Pero mejor sin conteo. Los 11 metros, ustedes, pero los 11 metros. Vamos, David, vamos. Ahí están los 11 metros, ahí están. Venita, Laura, se borra acá. Tensión, en este momento. Vamos. Tensión, tensión. Vaya. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, lo falló, lo falló. David, David, fue muy suave. Vamos, Lore. Pérez, quiero poner con esto. Intimida, no lo miras a los ojos, porque intimida. Está dejando la esquina allá para acá. Ah, ah, ajá. Está dejando la esquina rara. Sí, sí, le da gol. No lo miras a los ojos, Lore. Eso, golazo, golazo, golazo. ¿Qué le más pasa, Loret, golazo? Eso es muy bien, Lore. Para eso tendré. ¡Linda! Tiene buen ojo. ¡Ay, hombre! Viva con potencia. Ganamos. Viva con potencia. Falta Laura. Laura. No, no, no. Sí, Laura. Laura. Vale, Laura. Vale, Laura. Vaya, Laura. Es que me da miedo. Vos sos buena para las cocinas, entonces metesle por cocina. Un cocinazo. ¡Ay, hombre! Profe, usted haganos la demostración, profe. Bueno, miren, esto se hace así. Vaya, 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 vaya. Pero vamos ganando, profe. ¿Qué vamos ganando? Uno a cero. Tiene buen ojo, dijo Loren Mercabal. ¿Verdad, profe? Como es que me dio la libra. Ay, pero tiene mal a las rodillas. Tiene mal a las rodillas. Ay, tengo miedo. Profe, profe. Profe. Profe, profe, profe. ¡Uy! ¡Eh! ¡Tiene los, profe, profe! Profe, ánimo, profe. Ánimo, ánimo. Ánimo, profe. Profe, ánimo, profe. Profe. ¡Uh! Tranquilo, tranquilo, profe. No pasa nada. Y la falló, señores. No pasa nada. El profe la ha fallado. David, te dije que lo hagamos de dinero. Y la opinión, la opinión, la opinión, profe, luego de esta terrible derrota. Ese gol que no llegó. Lamentablemente me confié pensando que el hombre ya estaba retirado y que no se iba a poder tirar. Que ya tenía patitas de cerequeca y que ya no. Pero creo que uno nunca hay que subestimar al rival a pesar de que esté retirado y por su edad también. ¿Qué puede esperar del profe para el futuro? Bueno, siempre, gracias por la confianza, toda la afición, el equipo. Gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, esperar el próximo campeonato. Siempre regresa al taller. Te va mejor allá. Profe, vengase. No, vengase conmigo. Vengase conmigo. Noel, una palabra para, se siente derrotado. Muy triste. Profe, hay que seguir entrenando. No siempre se gana, profe. Que no lo vean llorando los jugadores. Tienen que verlo ahí con un buen poco. Ay, usted nunca lloró, va a decir. Ay, nunca lloró. Pero no me vio la gente. Ay, pero lo vieron sus compañeros también. Fue peor. Pero usted es el director técnico, no puede llorar porque nos tiene que dar la fuerza. Y los jugadores estamos aquí, profe. Sí, lo apoyamos, profe. Dándole apoyo morando. Hay que seguir entrenando, profe. Hay que seguir trabajando, profe. Profe, tranquilo, déjalo. Ahora, él dice que es delantero. Él dice que es delantero. Lo quiero ver y yo soy portero también. Profe, ahora póngase usted de portero y Noel, vámonos. Espérese, que a mí sí me gusta volar. Dale, vaya. A mí sí me gusta volar. A mí sí me gusta volar. Venga, se me gusta volar. Ay, bueno. Vaya, 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 vámonos. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás. Aquí está la meta, aquí está la meta. Ya nos vamos a quedar sin ser. Esa es la meta, ¿verdad? Noel, con cuidadito, por favor. Baja atrás. Está muy cerca, Noel, más atrás. Está muy cerca. No tiene los 11 metros y agrande la meta, Noel. Ahí, ahí está bien. ¡No! Vamos, no, FCP. ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, lo hizo Teterpito! ¡De lado! ¡No, lo hizo Teterpito! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, vamos! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Chefe, retírese, Chefe! ¡Esto no es lo suyo, mi amor! Ni como goleador ni como portero. Nos vamos a la moza mientras consolamos al Chepito. La comida, Laura, por favor. ¡Chefe, vamos a comer, vamos a comer! ¡Qué bueno, Inicia! ¡Ai, aia, aia! ¡Venga, aia, aia! ¡Ahí, aia! ¡De consuelo! ¡Venga! ¡Ahí se me olvida todo, ¿verdad? ¡Chefe, aquí tenemos las copas, Chefe! ¿Cuál es copa? Ay, no es que me dan alergia a mí. Yo soy poco. Bueno, ya vamos a regresar. Vámonos a la pausa, pero cuando regresemos probamos este platillo delicioso hecho por Noel y Laura.